Los distintos proyectos que limitan la adquisición de tierras argentinas por parte de personas extranjeras, hay proyectos de todos los bloques y están girados a tres comisiones, una es la que yo presido, Comisión Cabecera, Legislación General, y dos comisiones más, que son Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería. Los presidentes de las otras dos comisiones, el diputado Cazañas de Agricultura y la diputada Camaño de Asuntos Constitucionales, me han comunicado hoy que no van a convocar a reunión plenaria mañana, era una reunión que ya teníamos además acordada y que se había asumido el compromiso de convocar para avanzar en el tratamiento. Han tomado la decisión hoy de no convocar y de obstaculizar el avance del debate. El diputado Orzolini de la UCR tiene un proyecto muy duro y muy vehemente en materia de evitar la extranjerización de tierras argentinas y sin embargo otros sectores de la UCR claramente están obstaculizando. Yo creo que el primer punto es que algunos bloques tienen problemas para tener una posición común y motivo por el cual quieren obstaculizar este debate. Bajo el título pomposo de prohibición de extranjerización de tierra, lo que hace el Ejecutivo con este proyecto es precisamente posiblemente posibilitar la extranjerización de tierras. Según palabras del Ministro de Economía, hay 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros, prácticamente menos de un 3% del total del territorio cultivable. Según esta ley vamos a llegar a un 20%, o sea, lo que está promoviendo el Ejecutivo es que un 20% del territorio fértil de la Argentina quede en manos de extranjeros. Entonces, parafraseando el tema de tierra, diría que están embarrando la cancha, porque realmente esta postergación, la Comisión de Legislación General, que es cabecera, situa las otras dos comisiones, habían dicho que se iban a reunir, dijeron que se iban a reunir mañana a la mañana. Me parece un desacierto que se esté postergando una discusión de algún tema tan importante que hace a la soberanía territorial argentina, como es poner limitaciones a aquel capital extranjero que quiera venir a comprar tierras de Argentina. Acá yo me he enterado que ha habido ya transacciones, operaciones, boletos con boletos a través de algunos escribanos, y yo no estoy en ninguna de las tres comisiones, pero le mandé una nota a la diputada Vilma Ibarra para que se modificara el artículo primero de la ley, elevado por el periodo ejecutivo, de manera tal de que tenga efecto retroactivo al 1 de marzo. Ustedes recordarán, son cronistas parlamentarios, cuando la Presidenta está diciendo el discurso, el diputado radical Orsolini, con mucha solvencia, la interrumpe y le dice, ley de tierras, le grita, y la Presidenta dice, vamos a mirar el proyecto. O sea, por eso planteo, digo, estoy explicando por qué plantea el 1 de marzo la retroactividad, porque en ese momento se enteraron. Y estamos cansados, los argentinos, que grupos económicos concentrados eludan el cumplimiento de la ley. Debatamos la ley de tierras, ahora debatámoslo en serio. Entre otras cosas, queremos saber cuántas realmente hectáreas están en manos de entidades transnacionales. Eso no lo tenemos porque no hay un catastro unificado. Entonces, la verdad es que es muy poco serio tratar de discutir una ley de tierras en dos horas para tratar de sacarla antes de las elecciones.